Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con estos tutoriales de la programación del PIC16F887 utilizando el IDE de Micro-Z. En esta ocasión vamos a aprender a configurar el oscilador interno de este microcontrolador. Como podemos apreciar, no tenemos conectado ningún oscilador externo a los pines RA6 y RA7, que son los pines donde se deben conectar los osciladores externos para los PIC de 40 pines. Y estamos logrando la conmutación de este LED que tenemos aquí cada 500 milisegundos. Este LED está conectado al pin RC0, como podemos apreciar, no sé si se ve bien. Sí, y estamos viendo que estamos logrando esta temporización de 500 milisegundos sin la necesidad de tener el oscilador externo. ¿Y cómo es de que esta prueba puede ser una prueba fidedigna de que no necesitamos el oscilador externo o que esta temporización está bien realizada? Pues porque para utilizar los retardos en Micro-Z, hacemos uso de la función delay-bajo milisegundos. Y a su vez, esta función delay-bajo milisegundos necesita como parámetro la frecuencia del oscilador. En este caso, estamos configurando la frecuencia del oscilador interno a 8 MHz. Y si es que este valor estaría mal configurado en el oscilador interno, pues no obtendríamos la conmutación cada 500 milisegundos. Sí obtendríamos otro retardo, pero podría ser un retardo aleatorio, que podría ser mayor a 500 milisegundos o menor a 500 milisegundos. Pero en este caso, estamos viendo visualmente que la conmutación se está produciendo cada 500 milisegundos. Igual, en la simulación en Proteus, vamos a hacer uso del osciloscopio para corroborar de que esta conmutación del estado del puerto RC0 se produzca cada 500 milisegundos. Lo único que estamos haciendo, entonces, es conectar el pin RC0 a este LED para apreciar la conmutación. Y como siempre, tener habilitado el pin MasterClip con un pulsador en serie a una resistencia de 10 kilo ohms a 5 voltios. Sí, ahora vamos a pasar a ver el diagrama esquemático y la simulación en Proteus para apreciar que esta configuración esté hecha o se esté ejecutando adecuadamente. Estamos aquí en Proteus y este es el diagrama esquemático que podemos implementar para el control de nuestro pin RC0 y visualizar básicamente la conmutación del estado cada 500 milisegundos de dicho pin. Esto con la utilidad de demostrar la configuración del oscilador interno a 8 MHz. Bueno, le vamos a dar play a la simulación. Y he conectado el osciloscopio, como se puede apreciar, al pin RC0. Básicamente, lo que vamos a hacer aquí es configurar el pin RC0 como salida digital y como estamos apreciando, no estamos conectando ningún oscilador externo, ya que el video trata de configurar el oscilador interno. Entonces, mediante la conmutación del estado del pin RC0 vamos a corroborar de que nuestro oscilador haya sido configurado de manera adecuada a 8 MHz. ¿Y cómo es que logramos esto? Pues, el IDE de microC contiene unas funciones de retardo, las cuales son delay milisegundos y delay microsegundos. Estas funciones de retardo necesitan como parámetro la frecuencia del oscilador a la cual vamos a trabajar. Si nosotros configurásemos mal esta frecuencia de oscilación de nuestro oscilador, en este caso el oscilador interno, obtendríamos las funciones de retardo con errores en la temporización que nosotros hayamos programado. Por ejemplo, si el retardo aquí lo estamos haciendo cada 500 milisegundos y el reloj o la frecuencia del oscilador interno estuviese mal programada, obtendríamos no temporizaciones de 500 milisegundos, sino de más tiempo o de menor tiempo. Es por eso que estamos configurando el pin RC0 como salida para, mediante el osciloscopio, medir el estado de los tiempos en alto y tiempos en bajo de nuestra señal cuadrada. Si estas corresponden a 500 milisegundos, estaríamos certificando de que la configuración del oscilador interno sea hecho de manera adecuada. Entonces, por eso es que tenemos aquí el osciloscopio, que vemos que nos está mostrando la conmutación del pin RC0, y ahora vamos a darle un one shot para que nos muestre solo una onda. Y aquí vamos a utilizar el cursor y vamos a colocarlo en la posición adecuada para que nos muestre cuánto vale este flanco de bajada. En este caso, vale cero. Y si me pongo aquí en el flanco de subida, obtenemos 500 milisegundos. Eso quiere decir que la temporización en tiempo bajo está durando 500 milisegundos. Y eso es correcto, ya que hemos configurado esta función de retardo a 500 milisegundos. Y por ende, la frecuencia del oscilador a 8 MHz está bien configurada. Ahora, si ponemos otra vez el cursor en el flanco de bajada de la señal, vamos a cuadrarlo bien para que se monte encima allí. Tenemos un segundo de 500 a 1000 hay 500 milisegundos. Entonces, de esa manera estamos corroborando de que nuestro programa se está ejecutando de manera adecuada. Bien, en el diagrama esquemático, lo que tenemos que añadir, aparte del osciloscopio o un LED en el pin RC0, es colocar el pulsador de Master Clear en serie a una resistencia configurada en Pull Up, a la cual va a estar conectado 5 voltios de alimentación. Esto para que nuestro programa no se reinicie y permanentemente le esté llegando 5 voltios a nivel alto por el pin de Reset. Porque si yo en este momento presiono el pulsador, el programa se va a reiniciar. Lo voy a presionar y voy a dejarlo presionado para ver qué sucede. Si dejo presionado el pulsador, apreciamos de que nuestra señal cuadrada que obteníamos a la salida del pin se ha quedado en nivel alto. Esto porque estamos reiniciando el programa. Si yo dejo de presionar el pulsador de Reset, obtenemos otra vez la conmutación de nuestra señal cuadrada. Sí, ahora sí vamos a ver el diagrama de bloques del oscilador interno para configurar el PIC16F887 con esta función. Aquí tenemos el diagrama de bloques para poder configurar nuestro oscilador interno del PIC16F887. Lo primero que nos damos cuenta es que tenemos dos fuentes de reloj o dos fuentes de oscilación. La externa y la interna. No vamos a hablar de la fuente de oscilador externa, ya que vamos a configurar en nuestro caso el oscilador interno. Así que nos vamos a centrar en esta fuente de oscilación, la fuente de oscilación interna, que a su vez tiene dos subbloques. Un bloque que es el High Frequency Int OS y el Low Frequency Int OS. Quiere decir que en estos subbloques vamos a nosotros obtener los valores de frecuencia de 8 MHz a alta frecuencia y 31 KHz a baja frecuencia. Vamos a seleccionar nosotros entonces con cuál de estas dos frecuencias vamos a trabajar o va a trabajar el CPU de nuestro microcontrolador y los periféricos asociados a nuestro microcontrolador. Cuando digo periféricos me refiero al ADC, a los timers, a las señales PWM y etc. Otros módulos con los cuales cuenta nuestro microcontrolador. Bueno, estábamos diciendo que tenemos dos fuentes de oscilación interna. Una de 8 MHz que es de alta frecuencia y una de 31 KHz a baja frecuencia. Si nosotros eligiésemos el subbloque del oscilador interno a 8 MHz, pues podríamos pasar por un multiplexor que a su vez tiene un post-scaler que va a dividir la frecuencia de 8 MHz mediante el multiplexor. Esta frecuencia de 8 MHz puede ser dividida en 4, en 2, en 1 MHz o en 500 KHz, 250 KHz, 125 KHz, si es que utilizamos el post-scaler. ¿Y cómo es de que vamos a seleccionar cuál de estas frecuencias va a ser la frecuencia de salida en nuestro oscilador interno? Pues esta conmutación o esta selección la vamos a realizar desde el registro OSCOM, específicamente configurando los bits IRCF, que son los bits 2 al 0 del registro OSCOM. Aquí tenemos las combinaciones de estos bits, por ejemplo, si colocamos a 1, 1, 1 estos bits de aquí, el IRCF, estaríamos seleccionando la frecuencia de 8 MHz sin el post-scaler. Y por ejemplo, si quisiéramos la frecuencia de 1 MHz, sí tendríamos que hacer uso del post-escalamiento y seleccionar la combinación de bits 1, 0, 0, aquí en OSCOM, en los registros IRCF, para seleccionar 1 MHz. Ahora, también podríamos trabajar con la frecuencia de 31 KHz. Esta configuración de 31 KHz no entra al post-escalamiento de los 8 MHz, ya que no es una frecuencia dividida del subbloque de la alta frecuencia, sino tiene su propio bloque de baja frecuencia, 31 KHz. Así que entraría como entrada al multiplexor. Y sí tendríamos que seleccionar dicha frecuencia desde los bits IRCF del registro OSCOM, colocando estos 3 bits a 0. De esa manera estaríamos seleccionando los 31 KHz. Cabe señalar que esta frecuencia de 31 KHz a baja frecuencia, valga la redundancia, va a servir como fuente de reloj para el Power Up Timer, para el Watch Dock Timer y para el Failsafe Clock Monitor. ¿Sí? Que es la... Esta función, o mejor dicho, este módulo nos va a permitir evaluar los errores que hay cuando conmutemos desde el oscilador interno al oscilador externo o viceversa. O si es que el oscilador interno falla, entre a trabajar el oscilador externo o viceversa. ¿Sí? Bueno, pero en este caso no vamos a habilitar esta función del Failsafe Clock Monitor. Para este video nosotros vamos a seleccionar la frecuencia de 8 MHz, por ende vamos a configurar los bits IRCF a 111 en el multiplexor. Esa frecuencia de 8 MHz entonces va a ser la frecuencia del oscilador interno. Sin embargo, aquí nos encontramos con otro multiplexor. Este multiplexor va a elegir cuál de las dos entradas vamos a seleccionar como fuente de reloj para nuestra CPU y los periféricos. Entonces, estas dos entradas van a ser la frecuencia del oscilador externo o la frecuencia del oscilador interno que ya hemos explicado. ¿Cómo seleccionamos cuál de las dos entradas va a seleccionar nuestro multiplexor? Pues esto lo hacemos desde los bits de configuración de los fusibles del microcontrolador. En este caso, el registro FOS. Este registro FOS nos va a permitir seleccionar entre el oscilador externo y el oscilador interno. Mediante la configuración de este bit o de este registro, específicamente de los bits 2 al 0 del registro FOS, vamos a seleccionar cuál de las dos fuentes de reloj va a alimentar nuestra CPU y nuestros periféricos. Sin embargo, también tenemos otra forma de seleccionar nuestro oscilador interno. Si es que nosotros colocásemos a 1 el bit SCS del registro OSCOM, estaríamos seleccionando el oscilador interno. Pero si colocamos a 0 el bit SCS del registro OSCOM, estaríamos deshabilitando el oscilador interno. Entonces, este bit nos va a permitir habilitar o deshabilitar el oscilador interno. Pero, en este video no vamos a trabajar con este bit, sino con los bits de configuración para poder habilitar o deshabilitar desde el registro FOS el oscilador interno. Eso quiere decir que desde los fusibles vamos a seleccionar cuál de los dos va a ser nuestra fuente de oscilación. ¿El interno o el externo? En este caso, vamos a seleccionar el interno. Dicho esto, después de haber elegido la fuente de oscilación de nuestro microcontrolador, ya podríamos obtener esta frecuencia de salida, la cual va a alimentar a la CPU y a los periféricos que deseemos configurar en el proyecto que vayamos a realizar. Sí, eso sería todo en cuanto al diagrama de bloques del oscilador interno del PIC16F887. Estamos aquí en el IDE de Micro-C y este es el programa para poder configurar nuestro oscilador interno a 8 MHz. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es configurar los fusibles o bits de configuración de nuestro microcontrolador PIC16F887. Como habíamos visto en la parte de la explicación del diagrama de bloques, nosotros podemos seleccionar el oscilador interno desde el bit SCS del registro OSCOMPT o podemos hacerlo desde los bits de configuración. En este caso, para configurar el oscilador interno desde los bits de configuración, tenemos que dirigirnos a Project y después de Project nos vamos a Edit Project. Aquí vamos a tener los bits de configuración en el lado izquierdo, como estamos apreciando. Y es aquí donde vamos a seleccionar la opción Oscillator Selection. Y aquí vamos a elegir esta opción, la que dice Int OS Input Output. Seleccionándola, estaríamos habilitando los pines RA6 y RA7 como pines de entrada y salida digital. Por ende, estaríamos deshabilitando el oscilador externo. Aquí también podemos seleccionar el oscilador externo a alta frecuencia, a frecuencia media o a frecuencia baja. Y también tenemos dos opciones para seleccionar nuestro oscilador interno. Tenemos el Int OS y el Int OS Input Output, que es el que estamos seleccionando. ¿Cuál es la diferencia de estas dos opciones que tenemos? Que si seleccionamos solo la opción Int OS, vamos a configurar el pin RA6 como salida, como la salida de la frecuencia de oscilación. Y el pin RC7 como una entrada o salida digital. Pero si elegimos la opción Int OS Input Output, estaríamos seleccionando los dos pines, el RA6 y el RA7, como pines de entrada o salida digital. Así que vamos a elegir esta opción para tener habilitados estos pines si deseásemos configurarlos como entradas y salidas de acuerdo a los proyectos que vayamos a utilizar. Esto para tener más cantidad de pines disponibles. Por eso estamos eligiendo la opción Int OS Input Output. Aquí también tenemos que seleccionar la frecuencia del oscilador de manera física. Aquí va a ser 8 MHz entonces. Y también tenemos que seleccionar a qué microcontrolador nos estamos refiriendo. Y en este caso es el PIC16F887. Luego le damos en OK. Y ahora sí podemos explicar el código para configurar el oscilador interno. Bueno, lo primero que estoy haciendo aquí es crear una función prototipo que se llama OSINT Init. Sí, y vamos a dirigirnos a esa función. Ya, esta es la función de la configuración del oscilador interno. Como habíamos visto, nosotros vamos a poder configurar el oscilador interno mediante el registro OSCOM. Específicamente configurando los 3 bits IRCF. Colocando a uno estos 3 bits, estamos seleccionando la frecuencia de 8 MHz según el datasheet que habíamos visto en el diagrama de bloques. Y además, podríamos configurar el oscilador interno como fuente de oscilación de nuestro microcontrolador y de los periféricos mediante el bit SCS. Colocando a uno este bit, el SCS, nosotros estaríamos habilitando el oscilador interno. Sin embargo, la configuración la hemos hecho desde los bits de configuración, como acabo de explicar hace un rato. Habilitando la opción INPUT-OUTPUT. Y no es necesario entonces colocar a uno este bit. Lo vamos a colocar a cero, ya que la configuración la hemos hecho directamente desde los fusibles. Esa sería la explicación de la función para configurar el oscilador interno a 8 MHz. Si es que ustedes quisiesen elegir otra frecuencia de oscilación utilizando el post-scaler, simplemente tendrían que variar los valores que están aquí, estos 3 bits, acorde a la frecuencia que quieran según el datasheet que acabamos de ver. Que puede ser a 4 MHz, 2 MHz, 1 MHz, 500 KHz o seguir dividiendo la frecuencia de oscilación principal que es de 8 MHz. Bueno, dicho eso, pasamos a la función principal, en la cual lo que tenemos que hacer es llamar a la función de configuración del oscilador interno. Por eso la llamamos en OSINT y ON-INT. Luego vamos a deshabilitar las entradas analógicas del puerto A y las entradas analógicas del puerto B. Para deshabilitar las entradas analógicas del puerto A tenemos que colocar a cero los bits del registro ANSEL. Y para colocar o deshabilitar las entradas analógicas del puerto B también tenemos que colocar a cero los bits del registro ANSEL HIGH. Después de eso también tenemos que deshabilitar los comparadores. Este microcontrolador cuenta con dos comparadores. Para eso vamos a poner a cero el bit 7 del registro CM1COM y de esa manera estamos deshabilitando el comparador de voltaje 1 Hacemos lo mismo colocando a cero el bit 7 del registro CM2COM Colocando a cero este bit vamos a deshabilitar el comparador de voltaje 2 Seguidamente tenemos que configurar como salida el pin al cual vamos a conectar el osciloscopio Este pin habíamos definido que iba a ser el pin RC2 Por ende mediante el registro TRISC vamos a colocar a cero el bit menos significativo de dicho puerto O sea el pin RC0 Colocándolo a cero lo configuramos como salida digital Luego vamos a hacer que este pin RC0 inicialmente esté a nivel bajo Y para que un pin esté a nivel bajo nosotros vamos a poder realizar esta configuración Colocando a cero el bit cero del registro port C Mediante esta combinación Y de esa manera nuestro pin RC0 va a estar a nivel bajo inicialmente Luego pasamos al bucle infinito o bucle while En el bucle while lo primero que vamos a hacer es cambiar el estado de nuestro pin Recordemos que estamos configurando inicialmente a que nuestro pin esté a nivel bajo Por ende cambiando su estado vamos a hacer que ahora esté a nivel alto ¿Cómo estamos haciendo esta conmutación del estado? Pues mediante esta instrucción que es el símbolo de admiración que para C o en lenguaje C se interpreta como una negación de un bit Ojo no de un registro ni de un byte sino de un bit Cuando queramos negar un bit podemos seleccionar esta opción del signo de admiración Listo entonces después de haber conmutado el estado del pin RC0 Vamos a esperar un retardo de 500 milisegundos Esto lo hacemos mediante la función delay-ms o milisegundos Esta era la parte más importante de nuestro programa Pues porque como había dicho La función delay-ms necesita como parámetro la frecuencia del oscilador Que acabamos de configurar como oscilador interno a 8 MHz Si es que esta frecuencia estuviese mal configurada Me refiero a la frecuencia del oscilador interno Al momento de nosotros utilizar la función delay-ms A 500 ms valga la redundancia Obtendríamos otros valores en el osciloscopio Pero como acabamos de ver en la programación O en la simulación en Proteus Esta conmutación del pin RC0 Se está produciendo cada 500 milisegundos Porque lo hemos visto mediante el cursor del osciloscopio Eso sería todo en cuanto al código De la configuración del oscilador interno a 8 MHz Bueno espero que este video les haya sido de ayuda Ustedes también si quieren que siga subiendo contenido Les voy a pedir de favor que se suscriban al canal Que le den like a este video Que lo compartan Y bueno si es que quieren ayudarme a que yo pueda realizar Más tutoriales con otros dispositivos electrónicos Tal vez con otras tarjetas de desarrollo No duden en hacer colaboraciones desde Paypal Ya que estas colaboraciones me van a servir a que yo pueda adquirir Nuevas tarjetas de desarrollo Que puede ser de la marca o el modelo que ustedes necesiten Esto me lo dejan en los comentarios Y si necesitan asesoramiento en algún proyecto de electrónica O programación de microcontroladores No duden en comunicarse conmigo Eso sería todo Muchas gracias